¿Qué opinión te merece en este partido entre Puerto Rico? ¿Qué opinión te merece en este partido entre Puerto Rico y Puerto Rico? Es un ícono de aquí del país, una persona carismática, que es respetada por muchos jugadores y en verdad no pudo haber una mejor opción que esa. ¿Cómo ves esta edición de este juez Tía de Leyenda a ediciones anteriores? ¿Qué considera Juan Carlos Pérez que tiene que agregarse para las próximas ediciones de este Día de Leyendas? ¿Qué te digo? Creo que hubiese sido una opinión mía el derby hacerlo un día antes que el Juego de Estrellas. Y así se da cita dos días diferentes. Así los fanáticos vienen un día al John Rondel y otro día pueden venir a apreciar el Juego de Estrellas. Que sea el fin de semana completo. Fin de semana completo, correcto. ¿Cuáles expectativas tenemos para esta noche? Obviamente ya lo repetiste. El Juego de Americana, personalista vecina, Puerto Rico. Bueno, entiendo que será un buen espectáculo ya que ellos seleccionaron los mejores jugadores que entienden ellos que pueden participar aquí. Igual nosotros tenemos un buen conjunto de muchachos jóvenes, uno que otro veterano. Y la presencia también de muchos jugadores que tal vez no tengan la oportunidad de jugar, pero sí van a estar aquí presentes apoyando a la causa. Gracias, hermano. Gracias, Juan Carlos.